Cuida mi camino del enemigo, se encarga la justicia divina Calle el laberinto donde yo he aprendido como se maneja la esquina Muchos se me fueron, cayeron en las trampas Gente buena y bonita, por muy malas almas En el nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo Todos los días me levanto, con ganas de comerme al mundo Ya que es muy profundo el dolor que me aguanto La calle te enseña el valor de la vida, por ello suelo pensar tanto Imagino el dolor que le dejo a mi madre si parto Ya no comparto mi plato, mi mesa Yo solo tengo un motivo para mi felicidad ¿Y cuál es ese motivo? Matar a Rafael, ese tipo es el culpable de mi desgracia Tienes que bajarle dos, oíste, porque tienes el ego por arriba Tienes que acordarte de dónde vienes, maricón ¿Qué te pasa? Por eso mismo, porque esté de donde vengo Es porque yo te hablo Porque aquí el débil, lo joden El fuerte que sobrevive Estúa Es una conversación entre madre y hoy Sí, yo entiendo, yo entiendo Pero usted debería ser más flexible con él Ya se parece al marido suyo ¡Cuño a su madre que me fue! Estoy diciendo que nos quedemos quietos, mano ¿Tú? Porque yo no sé jugar esa mierda ¡Ele Estúa! ¿Qué es el gato? Dispara uno, a ver si lo vas a hacer Me gusta que suplique por tu vida, mami Que tú vas a suplicando yo a ti, gallo ¡Te vas a morir, vec-errote! ¿Qué es lo que despisto? ¿Sacando tareas con los menores? No vale, pero que estos menores son unos montados por el huevo Montados por el huevo, tú Arranca aquí, pues, treino te veo Y tú, con muñeca Dale pues, ¿estás escuchando? Tengo la vida Arranca, arranca Lo que es tú Lo que es menos Gracias por eso hermano Puede que la me la esté enseñando por ahí Dale Dale ¡Estúart! ¿Cómo estás? ¡Coño! ¡Ven! ¡Llégate! ¡Verga! ¡Qué loco! Todo el mundo se está devolviendo Vale ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Coño! Tiempo sin verte Vale ¿Y dónde estabas tú? En Perú ¡Coño! ¡Qué chévere! ¿Cómo te fue por allá? Bien ¿Y eso que te viniste? Tú sabes, nada como estar en su país ¡Coño! Sí, tienes razón ¿Y estás estudiando? No, ahorita no porque como acabo de llegar entonces no me ha dado tiempo ¿Y tú? También, pero bueno, ahorita estamos de vacaciones Pero el barrio está muy peligroso ¿Y eso? Lo que pasa en el barrio no debería perjudicar a nadie No, eso nos perjudica a todos ¿No estás viendo a Junior? Pero sí, hace rato lo vi allá abajo en la entrada ¿Y te saludó? No, ni siquiera me vio Lo que pasa es que él anda con eso, lo del padrastro ahorita Ah, sí Ese padrastro lo trata pero mal Sí, tus chismes andan por todo el barrio Ya estás fuera del país Imagínate ¿Y qué me cuentas de nuevo? Conchale, nada nuevo Tú sabes que yo siempre ando en las mías En las cosas buenas Qué chévere, así es Es que está en lo bueno Coño, su madre El mamagó del tío no se tenía que haber metido en esa mierda Mano, quédate quieto No puede llamar a matar ese carajito ¿Qué te pasa, Tefa? Tú últimamente estabas de cagada ¿Te gusta el tipo o qué? Mano, acuérdate que Coco dijo que había que quedarnos quieto ¿Eres marico? Marico, no Ni que se fuera a enterar Coco Él se iba a enterar o tú le ibas a decir algo Tú ya hablas claro El que se me bote se muere Incluyendo el mamagó del tío Mano, el tío es un duro, mijo Era, era un duro Abre paréntesis y cierra Ahora lo que es una bruja Eso fue antes Si el tío tiene historia Acuérdate que era el mejor amigo del Coco Bueno, podrá tener historia Pero ese era antes Eso ya pasó Es más, ese es amigo del Coco No es amigo mío Mano, tú no piensas de pana Chao ¿Dónde vas tú, Vale? Ven acá ¡Tefa! ¡Tefa! No es su madre, Vale Ahorita se bota por allá Y lo que le pueden es meter en plomo Para que sea seria Su madre Aló ¿Quién habla? Es Junior Coño, Junior Con celular y todo El gordo Ale me lo dio para estar comunicado Y bueno, de una vez me dio tu número Ah, ok Fino, fino ¿Y dónde andas? Aquí en la entrada de las escaleras Llegate para la cancha, pues ¿Qué? ¿Vamos a jugar futbolito? Si eres marico, vale Dale, ya me llego Hola, Junior ¿Cómo estás? Bien, señora Yoli ¿Y usted? Bien, Junior Pero aquí la pregunta no es cómo estoy yo La pregunta es cómo estás tú Usted sabe que yo estaría mejor si estuviese la de mi mamá Ay, Junior Tú sabes que mi casa es tu casa, Junior Señora Yola A mí no me gusta molestar Junior, tú para mí no eres molestia ¿Qué es eso? Tú eres... Yo te vi desde chiquito Soy la mejor amiga de tu mamá Pero tranquila Yo me estoy quedando a la casa de mi tía Ay, bueno, papi Al menos una tranquilidad, de verdad Es lo mejor que hace Que Dios te bendiga, ¿viste? Que no se te olvide Que voy a estar aquí para lo que necesites A la hora que sea Donde sea Estoy aquí, Junior Que no se te olvide, por favor Agradecido con eso Que Dios te bendiga, mi mamá Ay, chico Ese niño lo que le falta es amor Le hace falta su mamá Aló Aló Es lo que es este, pa ¿Qué pasó? Escuchame una vaina Quiero saber si de verdad Una vuelta que hay por ahí Rumor Pito y que apuntó a la mamá de Junior Esaína de verdad Sí, marico Ese chamo anda usted loco De para tener una obsesión Con esos carajitos Que yo no sé qué coño le pasa Ah, bueno Te voy a pasar un dato Controla ese loco Contrólalo Porque si él cae Tú vas a caer también ¿Está clara eso, no? Sí, vale Está incontrolable Pero bueno, quédate tranquilo Yo lo voy a controlar Bueno, pendiente con eso Tepa No te duermas en los laureles Ponle control a ese chamo Ponle control Porque si no Esta vaina se va a salir A la frecuencia Yo voy a tener que tomar Medidas drásticas En la huevonada Dale, ciudad La vidilla con este chapo Pero no puede tener tranquilidad En esta vaina, vale Coño, mi mamá también me dijo Que me fuera para allá Pero no, yo no voy para allá No, tú eres, se veas muy arrecho Burda de arrecho Yo porque me fui en avión Pero después para regresarme Eso fue un peo No, claro, me imagino Imagino que esa vaina es tremenda Sí, muy fuerte el viaje Jeje, palia ¿Qué más? Todo bien Creo que todo bien ¿Qué andan haciendo? Yo aquí hablando con la recién aparecida Oye, sí, estaba más partida Que le dije a la llorona Sí, un poquito Me enteré que estaba fuera del país, ¿no? Sí, andaba por Perú Por Perú ¿Y todo fino por allá? Sí, vale, de pinga Me alegro ¿Y tú, qué más? Una historia muy larga Sí, esa historia ya no la sabemos todos Imagínate Este, miren, yo me tengo que ir Tengo otras cosas que hacer Nos vemos después Dale, pues Chao Hablamos ¿Y tú qué? Esa chamita se entera estando en Perú Sí, marico Los chismes ruedan por toda esta vaina Ya me di cuenta Claro Eso es rueda Mira, vámonos que tengo que contarte una vaina ¿Qué vaina? Te cuento por el camino Va Vámonos, pues ¿Qué es lo que es? ¿Te quitó la mariquera? Mariquera, nada Últimamente estás mal del coco de pan, ¿viste? Mal del coco no Sino que soy el único que se da cuenta de la realidad en esta mierda ¿Realidad que solo tú estás creando? Ajé, ni chocando el carro Agárrate esas patas, mijo Mira, Tefa Que oye, deja pasar este comentario Porque eres tú Pero te das clara Que yo no soy ningún chocón, ¿oíte? Ves y abres los ojos y te calmas, ¿oíte? María 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 ¿Qué será la vida de María? Dios María Bien, bello A ver si se puso mejor, ¿eh? María Seguro le pasó algo Tuvo que haberle pasado algo Ni los mensajes, las llamadas, nada Ese carajito que le hace falta a su mamá Vale ¿Qué? No es la madre de mí, carajito ¿Qué es lo que se puso? 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 Sí, no es la madre de mí? No es la madre de mí, carajito que anda burro de loco por el barrio Como siempre Pero mira, contame una vaina ¿Quién es ese loco que apareció ahí? Ese loco es un duro del barrio Y aparte, mejor amigo de Coco ¿Pero tiene poder? Sí, tiene algo importante ¿Qué cosa? El respeto de todo el mundo Ah, pero eso es bueno Ni tanto, por cierto, se me olvidó contarte Por ahí me enteré que Pito apuntó a tu mamá ¿Cómo es la vaina? Así como la escuchaste No me cae de duda A ese malpari de Pito se tiene que morir Así es A todo cochino le llega su sábado No hay manuales que te digan Cómo cuidarte No, marico, yo llevo inspirado para la casa Tengo burles de sueño Yo también me voy por la metida y quedan ¿Y dónde estás quedando? ¿En la casa una tía mía? ¿Seguro? Mira que tú cuentas conmigo para las que sea Tú eres con los seis Te lo agradezco Claro, pero estamos hablando Sí, va Hablamos Chau, chau, chau M domingo Gracias por ver el video.